¿Qué pasa con la 9.15? Luego me saca del vehículo, ando con la niña mía de 6 años, me dice que me salga del vehículo y que saque la niña, digo yo no voy a sacar la niña, salgo yo y me quedo como así estacionada, parada en la pesera y dejo la niña en el vehículo mirándola, se pone con los dos carnes en la mano y dice que yo estoy mintiendo, usted está mintiendo porque usted está violando como que yo no estaba diciendo la verdad. Entonces en el día de hoy, en el día de hoy de verdad que me siento indignada, porque esto, si eso es a uno que sirve a la sociedad, que entrega de su tiempo, de su esfuerzo, de su sacrificio, le hacen eso. A los delincuentes, a los que no suman, esos si tienen preferencia, entonces los errores, miren como lo tratan. El día de hoy me levanto, voy a buscar mi vehículo y cuando me encuentro con el fiscal, me dice, pero ¿cómo le hicieron eso, doctora? Ellos estaban pidiendo excusas, que no debieron hacer eso porque estaba en falta. Entonces, por favor, nosotros, todos los servidores públicos, vamos a tratar de hacer las cosas como son. No es que nadie tenga privilegios, sino que vamos a hacer las cosas como van. O sea, no faltarle a uno y al otro darle beneficio. No se puede así, así no podemos.